Muy buenas a todos desde Santo Domingo 2023. Aquí estoy con Antonio Briggs y con Alex Bustos, que son patrocinadores del blog numismático en la empresa Briggs & Bustos. Es una casa de subastas de México, ya he hablado varias veces sobre ellos, no les había presentado nada. Así que todo un placer traer vuestras caras y vuestras voces al blog numismático. Gracias, Adolfo, por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí, estamos muy felices de ver nuestra postura conforme la sede que pudiera ser México para 2027. Hoy se resuelve, hoy se acaba el terror que hemos sentido estos días. Y bueno, al final esperemos regresarnos con la sede para 2027 de este magnífico congreso. Y pues bueno, nos gustaría hablarles un poquito sobre la casa de subastas. Quiero que sepan todos que tenemos alcanza internacional, pueden participar en cualquier lado. Y que bueno, cualquier duda que pudieran tener nos pueden contactar, acá abajo aparecerán nuestros datos. Vale, a ver, es una casa de subastas, la de Briggs & Bustos, que está fincada en México, México de EFE. Y desde ahí distribuís, bueno, no solamente a todo México, que obviamente, sino también a Norteamérica, también a Sudamérica y yo sé que desde España también se puede comprar sin ningún tipo de problemas. Es correcto, así es. Nosotros hacemos nuestros envíos internacionales desde Estados Unidos, así es que no tenemos ninguna limitación para poder distribuir cualquier prenda que se adquiera a través de nuestra plataforma de subastas. Vale, aquí hay una cuestión y es que México ha estado surtiendo moneda al mundo entero durante siglos, por eso hace que también la numismática mexicana sea muy amplia. Había bastante cantidad de monedas comunes, aunque luego también hay, como siempre, alguna rareza. Ahora la pregunta es, ¿esto tiene un interés internacional más allá del mundo hispano? ¿O solamente se centra en hispanoamérica? Bueno, sí, básicamente nuestro fuerte es todas las monedas que se hayan emitido en el nuevo mundo, que tengan que ver con los reyes de España, moneda republicana mexicana. En ocasiones tenemos alguna prenda que pudiera ser republicana latinoamericana, pero mayormente sí son de Colonia y México. Esa es la especialización que nosotros tenemos. Podemos abrir esos otros mercados, pero momentáneamente estamos tratando de mantener la calidad de nuestra catalogación. Por lo mismo tenemos reducido un poquito el nicho en ese sentido. O sea, lo que es moneda de reina, de toda América, es que tiene un sabor mexicano, o sea, siempre aparece más la feca de México. Sí, mayormente es 60-70% meramente mexicano, acuñaciones hechas en México. Y el otro 30% que vienen a ser el resto de las cecas. ¿Y lo que es la ceca de México virreinal, o sea, de Puebla republicana, a partir de la independencia, ¿esta ceca se colecciona también fuera de México? Sí, sí, no, no, no. Uno puede encontrar hasta clientes en Filipinas que coleccionen moneda moderna mexicana. Sí, lo hay. Obviamente el nicho es mucho más pequeño, pero sí existe eso. Y no se hable de Estados Unidos que pueda encontrar unos coleccionistas de todas y cada una de las épocas. Ahora, te voy a comentar, incluso hemos tenido clientes en Arabia Saudita que nos han comprado billetes de la Revolución Mexicana, lo cual resulta ser una cosa poco habitual. Pero era saudí, ¿eh? Sí, sí, y viviendo en Arabia. Mandamos un paquete a Arabia. Yo no tenía apellido de mexicano. Exactamente. No me conocí. Bueno, tú miraréis que si se puede comprar en San Bustos, en el área saudí, pues se puede comprar en todas partes. La próxima subasta, ¿para cuándo es? El viernes 8 de septiembre que tenemos programado. Con suciente de 2023. Eso va a ser durante el marco de la Convención Internacional de la Ciudad de México. Vale, que sobre ahí se sienta al principio. Siempre. Bien, pues cubriremos esa subasta desde el blog numismático. ¿Cuántos lotes hay? Bueno, sí, nuestro estándar normalmente en las convenciones de la Ciudad de México, que son dos al año, son aproximadamente 800 lotes, 400 lotes por sesión, lo que implica, pues, hacer dos sesiones para abarcar una sesión de cinco horas un día y cinco horas el otro día, haciendo la especial mención que la segunda sesión se participa en piso también. Es por esa sesión. O sea, lo que llamamos en España en sala. Es correcto. En sala. Vale. Luego, también sé, porque tenéis un montón de novedades, macho. Sé que estáis haciendo un libro sobre las monedas de Luis I. Sí, es correcto. Estamos incursionando como grupo para hacer publicaciones numismáticas de alta relevancia, totalmente especializadas en este caso. Estamos haciendo una reestructura de todas las variedades existentes de Luis I en todas las secas en las que se haya acuñado, es decir, desde peninsulares, pasando por Lima, México, Colombia y Potosí. Además de todo esto, de hacer la catalogación de todas y cada una de las denominaciones, también se está participando en la elaboración de un catálogo de medallística. Todo esto... Luis I. Es correcto. Desde también, desde la península hasta la medalla más recóndita que se haya acuñado. ¿Y eso para cuánto va? Digo, porque vamos a ver. Luis I estuvo durante, terminó durante muy pocos meses, aunque luego sí que es verdad que en América acuñaron monedas a su nombre en 1625. Es correcto. En 1626 se ve que también en algún lado. Sí, correcto. Pero, pero... Mira, mira, simplemente la catalogación importante o referencia que se tiene de la medallística de Luis I es Herrera, ¿sí? Él compiló 28 piezas. Actualmente nosotros tenemos 39. Entonces, sí va, en el principio de medallística estamos hablando de alrededor de 42, 43 monedas posiblemente, bueno, piezas. Y en las variedades de todas las monedas, de todas las secas, aproximadamente 150. Entonces, es un compendio ya que sí vale la pena hacer una publicación del libro al respecto. Vale. Otras cuestiones a lo mejor más interesantes para muchos coleccionistas más generalistas de moneda virreinal o de moneda mexicana-republicana es que, ¿qué consejos dais a vuestros clientes? Alguien que quiera, bueno, iniciarse o que ya se ha iniciado en la monismática pero que quiera entrar, no sé, por ejemplo, en moneda virreinal. Claro. Lo primero que se tiene que hacer es tratar de acotar un área de estudio, ¿sí? Que les genere interés. Porque esto les va a permitir hacer unas colecciones, aunque sean más pequeñas, van a hacer colecciones de mejor calidad. Siempre tengan en consideración que entre mejores sean sus piezas, mejores plus calidad van a tener. Entonces, es importante que un coleccionista que, a su vez, que está aprendiendo toda la información que requiere para llevar a cabo un coleccionismo también tenga el retorno de su inversión al final de la tarde. Yo creo que eso es muy relevante. ¿Y el tipo de monedas que les recomendáis coleccionar? Mira, es que depende, ahora sí que es para todos, es bustos y bolsillos, ¿sí? Entonces, puedes tú, a lo mejor, hacer una colección. Empiezas de Carlos IV, digamos, monedas de 8, que posiblemente fueran las más económicas dentro de las series, al menos hablando de México, y tratarlas de buscar en altísima condición. Pero a lo mejor tu bolsillo te da para coleccionar monedas de 8 escudos, ¿sí? Entonces, ya depende mucho del bolsillo que se pueda tener y del busto. Pero eso no con la casitura. O sea, alguien que pueda tener una capacidad, vamos a ponerle un bolsillo más, son relativamente fuertes, 10.000 dólares, ¿no? Al año, por ejemplo, eso ha de cada 10.000 dólares al año. A ver, es realmente fuerte, pero está dentro del útero, del rango humano, digamos. O sea, que hay gente así, todos los conocemos. Entonces, ¿qué le recomendaríais? ¿Colecciona monedas de 8 reales en alta calidad? ¿O colecciona monedas de 8 escudos en una calidad media? ¿O cómprate un 8 escudos potente raro? Yo sería de la idea de que sí se fueran un poco más con la moneda de plata, porque esto les va a poder permitir tener y divertirse. Algunas más piezas que si coleccionas 8 escudos, definitivamente el presupuesto de 10.000 dólares es lo que te permitiría. Puede ser que a lo mejor quieras meterte mejor por moneda racional, pero bueno, eso ya será cuestión de gusto, pero si con un presupuesto de 10.000, yo creo que la moneda de plata está correcta. Y siempre iniciando con una colección de tipo, ¿te puede indicar como para dónde van tus gustos? ¿Y te ayuda un poquito a...? Eso también es. Es una forma importante de coleccionar o inteligente empezar a comprar por tipo, con el efecto de que te familiarices con lo que a ti te gusta y posteriormente hagas algo especializado de lo que finalmente decidiste que quieres coleccionar. Claro, o sea, que no es tan... Cuando has dicho hay que acotar y demás, no te refieres a decir, venga, yo voy a acotar y voy a coleccionar Carlos IV y le hago todas las fechas y no sé qué, sino que puedes decir, bueno, venga, me meto la ZK de México, pues venga, un 8 real es un columnario de Felipe V, otro de Carlos Tercero, luego, a menos, todas las más juntinas, otro de V, lo que sea. Entonces, en el camino vas a decir, bueno, me gustaron los columnarios, me gustaron esto, y te termines enfocando en un solo... O en una cosa diferente, a veces el coleccionismo va cambiando. Tú puedes iniciar con un busto, completarlo, y a la mera hora decidas sacar eso y coleccionar otra cosa. Esto es cíclico, lo importante es, e insisto, entre mejor calidad puedan coleccionar, mejores rendimientos van a tener. Vale, más calidad. Y luego la diferencia entre coleccionar moneda... Vamos a poner tres periodos de México, ¿vale? O sea, macuquinas, moneda republicana, perdón, moneda virreinal a volante y moneda republicana. O sea, ¿cuáles serían las diferencias del coleccionismo? ¿O son consejos de lo que sea? Yo creo que en las secas del nuevo mundo ocurre esa montaña rusa. Vamos a tener como base una colección colonial, posiblemente iniciando con macuquinas, luego pasando a las monedas elaboradas ya en volante, que siguen siendo a nombre de los reyes y posteriormente algo de republicano. Posiblemente, en muchas ocasiones lo que ocurre es primero entrar a la parte republicana de su país y posteriormente se van adentrando hasta llegar a la moneda macuquina, que es la última que normalmente se toma por complejidad. Muchas veces lo que hemos dicho es exactamente, el coleccionismo empieza por el final y luego va a ser desesperado. Cierra en el tiempo. Pero alguien que diga, bueno, yo solo quiero coleccionar moneda macuquina. ¿A ese qué le dirías? ¿Lo mismo de lo anterior? Bueno, lo primero es allegarse de la bibliografía correcta, para que empiecen a conocer los tipos y vamos a caer al supuesto que ya les indiqué. Vas a determinar y vas a contar qué te gustan. ¿Te gustaron las monedas de 8? ¿Te gustaron las monedas de 4? ¿Qué fue lo que te gustó? Hacer un pequeño podro por tipo y posteriormente ya de ahí comenzarte a especializar en lo que realmente vas a coleccionar? Claro, pero la macuquina de México puede ser totalmente infinita porque cada una sale distinta. No es solo el de Felipe Quinto hasta que tiene unas sumas tan raras. Claro. Digamos que ahí sí, al final vas a caer en hacer una colección por tipo. Es decir, una por denominación, una por ring y posteriormente, si algo te gusta mucho, porque, por ejemplo, hay gente que le gustan mucho los retos, bueno, voy a coleccionar carros segundos, voy a tratar de obtener las piezas fechadas, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la complejidad y el expertise que se vaya generando a través de ti. Luego hay otro tema que es el asunto de los pecios. Últimamente yo veo tener mucha moda con decir, esto no es que esta problemática proviene de tal pez y de tal otro. O sea, antes decían, bueno, esto es un 8 reales que venía de la Capitana, ¿no? o de la foto de 1715. Bueno, pues que venga como si viene de esa buena, o sea, al final lo único que importa es que sea un 8 reales, bonito, lo que sea. Ahora, ahora la gente cuando viene con el slab este, ¿no? Con un certificado que proviene de tal del Sundainets o de la foto de 1715 o tal, o de la del 33, eso se paga mucho más. Ahora bien, eso es algo que yo veo en Estados Unidos y no sé si en México también se valora ese tipo de cosas. Mira, existen los dos mercados y esto ya va más encaminado al término coleccionismo, como tú puedes, por ejemplo, usar zapatos abiertos o puedes usar zapatos con agujetas, el que te acomode más. Las agujetas, espera, las agujetas en México son los cordones. Eso, había una serie, una telemovela que me dio al niño que era agujetas de color de rosa, yo entendí el título cuando he venido a América. Ah, ok. Bueno, yo de niño, como no sabía el dato, se va a quedar, pero nosotros las agujetas son los dolores musculares. Ah, ok. Bueno, entonces ya, perdona, después de la saldrás cultural ahí, sí. Bueno, entonces ya depende por puntos. Habrá gente, por ejemplo, un especialista en macuquinas prefiere una moneda un poco deteriorada en lugar a que tenga corrosión, por ejemplo. Tú ahorita hablaste de los naufragios. Los naufragios son cosas que tienen su mercado en particular. Entonces, por eso va encaminado más a la palabra coleccionismo. ¿Cómo te gusta coleccionar? ¿Quieres llegar a la tabla máxima de graduación que le corresponde a cierta pieza? Bueno, esa es una manera de coleccionar. Pero eso ya va más encaminado a la persona que también concomitantemente tiene que ver con el bolsillo. Nosotros vimos en las últimas subastas el crecimiento de las piezas de naufragio de una manera espectacular que, bueno, te está demostrando que hay un nicho particularmente interesado en ese aspecto. Vale, y el tema de las robaciones estas de NGS ¿Cómo está siendo el mercado? Ok, no, ya existe el mercado yo creo que estamos más americanizados cada vez y sí, cada vez las cápsulas mandan. Desafortunadamente o afortunadamente siempre tiene uno que explicarle muy bien al cliente y decirle ¿Sabes qué? Esto es una manera de rankear una pieza pero no significa que porque tenga el grado más alto significa que sea la mejor pieza disponible. Entonces eso es lo que hay que dejar muy claro no hay que irnos ni a la extrema izquierda ni a la extrema derecha hay que ser un poquito conservadores usar un poquito el criterio y decir ¿Vale la pena en esto? En esto no vale la pena. ¿Y vosotros consideres que cualquier tipo de moneda tiene sentido o ser gradual? Porque para mí por ejemplo la moneda macuquina ¿Qué haces de los fan machos? No, totalmente yo creo que primero ha crecido tanto este mercado que las compañías dedicadas a esto no tienen el expertise el grupo de personas para poder atender la cantidad de piezas que se envían por ende la calidad de las graduaciones pueden ser o malas o sobrepasadas o erróneas y entonces insisto no hay que confiarse en estas situaciones es una cosa que no vamos a poder detener que el mundo sea totalmente graduado dentro de este tipo de coleccionismo pero nosotros todavía en México seguimos ofreciendo piezas sin certificar es decir no tenemos como línea el decir oye sabes que todas las subas te tienen que ir graduada a veces recibes un consignante que te dice sabes que a mí si me parece buena idea que mandes mis piezas a certificar adelante y habrá otros que te digan no sabes que tú mételas así y listo muy bien ya solamente para ir acabando la pregunta que he dado otras veces ¿cuál es vuestra pieza favorita? la moneda la que más os gusta ok bueno en mi caso el 8 reales de presentación galano 1725 de Luis I esa es una pieza que me agrada bastante ¿no Andonia? por acá yo creo que tendré que ser turbida y siempre me han llamado mucho a los pollitos que para él el águila que parece pollito a los pollitos me acaba de salir uno espectacular no sé si lo llegaste a ver de la colección este Tyrant que se expone se expuso me parece que fue Long Beach la última vez es una pieza que tiene los puños cruz ¿no? y todos los detalles tú sabes que la calidad de los intubi desde a 8 resulta ser bastante mala entonces ver algo con esa calidad resulta esta cosa ¿pero eso ha salido a mercado o están en el mercado porque en Tyrant hasta el día sabía no estaba en el mercado no hicieron una exposición es meramente de exposiciones me parece que es un fideicomiso encargado de acopiar piezas pues yo la verdad es que no he acertado ninguna de las que viese yo pensaba que los 8 escudos galanos de Felipe V ya son muy exóticos y la otra sería el 8 reales de Juan y Carlos Larricó vamos el 8 reales mira es difícil poder tener una pieza favorita ahorita precisamente porque tenemos esta canción de Luis primero yo creo que tenemos ese sabor pero si efectivamente lo que indicas los 8 escudos del flip en alta condición son cosas espectaculares pero bueno hay que verlas del equipo son monedas que costarán 350 mil dólares bueno pues eso son monedas eso sí que son para los no humanos o sea para los que tengan mucho capital bueno pues nada muchísimas gracias por atendernos yo creo que queda claro si tenemos una casa de subastas en México donde todo el mundo podemos participar desde Hispanoamérica desde Europa desde Estados Unidos se puede pujar con otra confianza y desde el área saudí y desde el área saudí incluso y la aplicación es muy sencilla también sí es una utilicéis un software que además es bastante conocido entre casas de subastas si habéis pujado por algunas cajas de subastas lo va a ser muy familiar y luego pues estos consejos yo creo que son muy interesantes para todos los coleccionistas así que nada pues os tengo que agradecer muchas gracias y ya mirar con vuestra posibilidad muchísimas gracias está un solo orden para lo que se les ofrezca nada un saludo y hasta pronto